¿Qué es la Cuenca Media? Sí, creo que es complicado. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado, lo que sucede allá arriba les afecta a ustedes, pero también lo que sucede aquí o que ustedes hagan afecta más abajo. ¿Usted qué opina de eso? Sí, es cierto. Eso es ciertísimo. Las tumbas de árboles, si pasamos demasiadas tumbas, pues el agua estamos conscientes de que se nos va a retirar. No va a ser la misma captación de los cerros del agua, porque el agua se va. De otro modo, hay un colchón en los cerros. También los incendios nos perjudican. También nosotros, que ya hace poquito fuimos y apagamos uno. Porque es un colchón grande que hay de hojarasca, que nosotros le decimos tierra de hoja, de pudrición. Y el agua se consume cuando llueve, se consume. Y no estando eso, todita se va y se erosiona, se lleva todo lo bueno que hay. Entonces... ¿Usted considera la hojarasca necesaria? Necesaria, sí. Necesaria, sí. Entonces, sí es cierto, si se tumban árboles, pues vamos a perjudicar el suelo y nos vamos a perjudicar nosotros. Ya cuamiles, años tenemos que ya no tomamos cuamiles. Sí se desmonta, sí se desvieja en algunos montes, ¿se da? Y debajo de los pines, por ahí se siembran aguacates, ¿se da? Se siembran parcelitas, pero sin molestar a los pinos ya. ¿Cuál es el principal cultivo aquí? Lo fuerte, lo fuerte es el aguacate. Aguacate. Antes era el café. Ok. Y ha quedado en segundo término ya. ¿Es más negocio el aguacate? Sí. Seguramente. Sí, pues el café, el café nos lo estuvieron pagando este año a seis pesos. Ajá. Al cortador le damos tres pesos. Y pues tres pesos para nosotros, dos limpias, tres que se lleva la parcela. Más dos desayjes. Hay que humigar. El arrastre, o sea, los fletes y todo eso, pues no nos queda nada. Estamos poniéndole. Y en el aguacate, pues sí, nos queda un poquito más. Se defienden más. Algo así, así es. De estos cultivos, ¿qué impacto tiene el uso de herbicidas y de fungicidas y insecticidas que se usan para control de plagas y para que el cultivo tenga éxito? ¿Qué tan generalizado es el uso? Mire, ya ahorita, ahorita en la actualidad hemos estado ya bajándole un poco a todo lo que son herbicidas, insecticidas inclusive, vienen ingenieros. Hemos tenido programitas, cursos para meter todo, sea biológico o sea orgánico todo. Porque hemos visto que hay parcelas, hay parcelas todavía que se utilizan los herbicidas. Y de haber pura tierrita buena, una capa gruesa y ahorita es puro como gravilla. Se está erosionando. Entonces también ellos están viendo todo eso ya. Como ahorita ya acabó de tumbar la hoja, está grueso de hojas. Pero ya poco a poco la gente va cambiando ya, todo eso va cambiando ya. Es puras macheteadas, pura limpia machete. ¿En estos cultivos se requiere riego? No. ¿O no? ¿O son de temporal completamente? Aquí es de húmedo todo, es de temporal, sí. Aquí nos apuramos a plantar en las aguas y en las secas se apura a atender nada más, que no se empasten, limpiarlas, fumigarlas por ahí, de alguna plaguita, cuidarlas. Pero no hay riego. No, por riego aquí no hay nada. O sea, que usted con esto que me está diciendo me da a entender que es mínimo el asunto de la contaminación por agroquímicos. Sí, es mínimo, es mínimo. Porque ya también, inclusive nos acaban de poner aquí una tiendita de agroquímicos, pero sí la gente, pero ya es poco, es poco lo que va utilizando, porque ya hacen sus productos ellos mismos aquí, la gente, orgánicos. Compran sus cositas, hacen sus fumigantes, todo orgánico. Dígame una cosa, ¿cómo se abastece aquí Cuarenteño de agua para uso doméstico? Mire, tenemos, tenemos tres líneas, tres ojos de agua, que uno se denomina, o sea, lo nombramos a donde vive Paul, el ojo de agua de los monos. De allá viene uno, está cerquita de con Paul. El segundo está aquí abajo, que le hicimos las trompetas. Es a tres kilómetros de aquí para acá. Y acá de la sidra, que está al pie del cerro este, donde están las antenas del cerro Bola, de ahí tenemos la mayor parte, son cinco kilómetros, pero es para puro uso doméstico. Es agua bien entubada. Entubada, sí. Dígame algo, ¿quién monitorea cuál es la producción de agua de esos pozos, o simplemente, pues hasta ahora no han tenido problemas y no se sabe si han subido o han bajado su producción? Bueno, o sea que nosotros estamos al tanto de eso, estamos al tanto de eso aquí. Yo hace años, hace, pues sí, hace como unos 30 años, fui presidente del Comité del Agua. En ese tiempo que yo estuve manejando lo del agua, me aventé como 12, 15 años más o menos al frente del comité. Se nos bajó mucho el agua ahí. De ahí para acá, después el tiempecito subió, y hasta ahorita tenemos suficiente agua. No ha subido, no ha bajado, está constante. ¿Eso cómo lo miden? ¿Simplemente por el agua que les, que consumen, que les llega, o van y hacen mediciones, o viene SNA, o SIAPA, o alguien a llevar un control de estos manantiales? SIAPA, SIAPA vienen, o sea, vienen, este, no, no muy seguido, ¿ah? Y como dicen, a ojo del buen cubero, ¿ah? De acuerdo. Así lo vemos nosotros. Un tiempo sí, nos estuvieron midiendo el agua cuando se nos fue demasiado, vinieron, nos la midieron, hicieron el metado, la foraron, y nos daban 120 mil litros por 12 horas, cada 12 horas 120 mil litros. ¿Entre los tres manantiales? No, no, nada más el de la sidra. Esto de acá, uno se perdió ya a tiro, el de las trompetas. ¿Es el que está aquí cerquita? Sí, el que está cerquita, tiene 3 kilómetros. Ahí descarga, esa descarga, de la que viene de los monos, te le decíamos. Ah, ok. Esa viene sobre la carretera a un lado. ¿Es como un depósito? Es un depósito, nada más. Un aljibe alto. Ahí descansa el agua y vuelve para acá, ¿sí? Ok. La otra no, está más acá abajo. Ok. Esa abastece nada más un barrio, el de los monos es otro barrio, y la de la sidra abastece la mayor parte del rancho. ¿El resto? Sí, este es mucho más grande, este ojo de agua. Ahora, ¿ese abasto de agua es suficiente o cómo ve usted? Pues hasta ahorita sí. O sea, han podido solventar sus necesidades de agua. Sí, sí, porque inclusive teníamos una tubería de 3 pulgadas, ya obsoleta, y el gobierno por ahí anduvimos pidiéndole marchas y cuanto se podía. Logramos jalar un dinerito por ahí, por medio de la agrupación de la antorcha. Ahí estábamos y nos apoyaron. Nos dieron para la obra, o se acaba de terminar hace como dos meses, como dos meses, mes y mes yo termino la obra, está la obra nuevecita. Ya puro tubo galvanizado de 4 pulgadas. Está preciosa la obra. Entonces aumentamos ya el gasto, la capacidad de distribución. Tenemos agua noche y día. Noche y día tenemos agua. Perfecto, entonces no sufren por falta de agua. Ahorita no. Ahora, ¿cómo manejan el drenaje? Eso sí, no tenemos drenaje. No hay drenaje. No hay drenaje, son puras fosas. Puras fosas. Fosas, sí. ¿No tiene problemas con las fosas en cuanto a su capacidad? Es decir, digamos, yo sé que puede variar mucho de una casa a otra, ¿verdad? Pero, en promedio, ¿cuál sería su opinión? ¿Resuelven el problema o les genera algún problema adicional? Ahorita no hemos tenido problemas, ¿verdad? Ni malos olores. Hemos tenido algunos porque aquí tenemos dos tipos de tierra. Nosotros le decíamos jaboncillo, ¿verdad? Tierra amarilla. Y tenemos ahí partes que hay puro jal. Y donde toca la fosa de puro jal, esa jamás se llena. Jamás se llena eso. Entonces, donde hacen pura tierra y si la hacen bajita, sí tiene el problema, ¿verdad? Entonces, hacen otra. La gente. Pero ya el tiempecito, aquella ya se bajó, entonces vuelven a... Desconectan, ¿verdad? Y así trabajan. Esas que tienen jal, si no se llenan es porque el jal es permeable. Sí, sí. Entonces, ¿no han detectado algún problema de contaminación de agua subterránea en esas fosas? Pues, ojos de agua, aquí tenemos unos... Hacia abajo. Sí, pero no, no, ¿cómo le digo, le diré? Porque los ojos de agua de donde se abastece el pueblo están muy retirados. Sí, están arriba. Están muy retirados, sí, están al lado de arriba. Sí, no, eso no se afecta. No, la pregunta sería, la pregunta sería si los que están abajo han, a lo mejor, alguna otra comunidad del Cora, o no sé, que resulta de ahí, reporte algún problema de contaminación. Pues, hasta ahorita no hemos tenido, este, pues, este, ¿cómo le puedo decir? Noticias, alguna, que vengan a reportarnos alguna cosa de esas, hasta ahorita no. Inclusive, vive una muchacha mía en el Cora y pues no. ¿Cómo le enamoran aquí al río? ¿Naranjo? Está muy abajo. Ah, bueno, sí. Arroyo del Naranjo. Arroyo del Naranjo, es el que sale en el llano y luego a Santa Cruz. Se junta, nosotros tenemos un nacimiento que está dentro de una propiedad de aquí de Cuarenteño, el nacimiento más grande, ese es el del pozo, le decimos. Está Tetepozco, que es de Jalco, y el del Naranjo, también que es de Jalco, y se juntan. Todos a la misma altura, más o menos. Sí, entonces ya esos ríos, esos arroyos se juntan aquí por el arroyo que va, que pasa yendo del Cora a Tecuitata, ahí pasan ya juntos los tres arroyos esos, ahí se juntan. Y es el que sale al llano. ¿Usted conoce la playa de Santa Cruz, sin duda? Sí, sí la conozco. Esa playa, toda esa playa desde ahí hasta Aticama, son playas rocosas. Sí. Y son, es piedra bola, piedra de río. A mí siempre me llamó la atención, es más, mucha gente iba a juntar de ese tipo de piedra para usarla para construcción, para sus casas y demás. Pero ha crecido mucho la línea de costa ahí. Y a mí me llamó mucho la atención y nos platicaba Paul que hubo una tromba hace poco tiempo. Platíqueme de eso, ¿cómo fue la zona? Hace como seis años, este, inclusive a mí me agarró en el cerro, ahí dormimos mi muchacho y yo en esta camioneta. Veníamos de, cortamos aguacate y las primeras doce jabitas no teníamos ni para comer, digo, sabes que hay que cortar las doce jabitas, pues ya están comprando en Jalisco. Vamos a venderlas para comer, le digo, nos fuimos. Y las vendimos ahí en Jalisco, allá con el empaque de Conibáñez. Y ya estando ahí, vimos, pero para allá, para el lado de Pantanal, una nublazón pero fea, le digo, hijo, vámonos porque, digo, nomás que nos paguen, dice, ya nos vamos. Sí, ya nos pagamos, nos venimos ya oscureciendo. Y por cierto, pasamos ahí por la Noria, ahí por con Paúl y, pues sí, estaba briseando, 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 así nada más. Pero ya llegando ahí en tal la capillita, una que está ahí, de ahí para acá empezó a reciar fuerte, como que nos aventaban cántaros de agua. Fuerte. Y ahí de repente, mi muchacho se paró, digo, ¿qué pasó, hijo? Dile, dice, un redumbe. Ah, qué caral, pues no vamos a poder pasarle, dale para atrás. Y ya le dio en reversa, íbamos para atrás, cuando de repente se nos movió la camioneta todito, luego yo vi el ramajal así por encima, así del parabrisas, le digo, ¿qué pasó, hijo? Pues un redumbe nos cayó, jefe, dice. ¿Cómo? Y ya con los relámpagos veíamos, así que se desgajó de arriba del cerro y nos aventó así contra un palo. Ya mero nos aventaba para el arroyo, porque se atoró en un palo. Le digo, ¿y qué vamos a hacer? Pues no, esto usted dice. Pues vamos a ver si llegamos a pie, le digo. Cerramos la camioneta, nos bajamos y ahí venimos. Pues nosotros con la idea de que íbamos a llegar a la casa, pues, ¿no? No está muy lejos de ahí. En unas media hora, dije, la hacemos a pie. ¿De bajada? De bajadita. No, pues no, no pudimos pasar. Ya llegamos a un arroyo que le dicen La Leona, aquí arriba. Ya vimos el zumbidazo de agua que estaba y luego lo veíamos arriba en el cielo también. Zumbidazo feo. Luego el arroyo que llevaba palos, piedras y la tracatiza, feo, feo. Le digo a mi muchacho, mira, hijo, si nos metemos ahí es suicidarnos. Claro. Lo mejor vamos a esperarnos un rato, a ver si se calma, pues pasamos y si no, pues. Y estuve como media hora estuvimos y el agua no cesaba, no cesaba. Y yo sentía que los dedos se me estaban entumiendo, ya de frío. Fresco, ¿no? Ya. No, no, pues el tormento, no, un hijo de la brigada. Y luego la reyacera. Le digo, ¿sabes qué, hijo? Me acordé que ahí cerquita se había una traila, ahí una conchiquita que le hicimos las varañas. Le digo, esta es la traila de Don Edgar, le digo. Vamos a meternos ahí. Dice, jefe, pero está cerrada. La abremos a como dé lugar. Hay que meternos, hijo. Yo siento que me voy a entumir, le digo. Vámonos. No, pues sí, la hallamos. No, pues ahorita ya anduvimos buscando, la hallamos la puerta trasera y la forzamos. Nos metimos, pues, ahí había ropa, había cobijas y a gusto ahí ya. Se acuercieron ahí. A lo menos ya no nos mojábamos, ¿verdad? Pero yo sentía todo entumido y me ha tallado ahí. Y al ratito se quitó el agua y luego se empezó a ir para el cerro. Lo que bajaba, los redumbos, una cosa horrible. Digo, hijo, se están desgajando el cerro, digo. Pero estamos en una loma nosotros, aquí no nos pasa nada y aquí no nos movemos nomás. Para el lado donde estaba la traila es una falda. Y yo sentía que la trailita se movía. Digo, hijo, vamos saliéndonos al patio porque hay un patio grande así. Y se veía Jalco, así la lucecita. El veía la lucecita y me daba un gusto, hijo de la verdad, ver las luces. Y yo pues... Ahí sigue Jalco, ¿no? Sí, este... Hijo de la mañana, dije, y salte para acá. Nos salimos al patio. Y al ratito nos daba frillito y nos metíamos de vuelta. Y así estuvimos. Toda la noche. Hasta que cesó todos los redumbos aquellos, pero el arroyo no bajaba. No bajaba, luego la sal y... Se veía el pedreguero, hijo de la mañana. No, ya en la mañana que amaneció, ya le dije, hijo, pues... Vamos a ver si podemos llegar. Digo, traemos el teléfono, pero pues aquí nos agarra. Caminé como 30 metros y luego me agarró el teléfono y me sonó. Era mi muchacho. ¿Dónde está? Me dijeron, dice, que está la camioneta en tal parte, pero que ustedes no. Ah, aquí estamos en las barañas, le digo. Ahorita voy por usted, dice. Está bien. Se fue en esa camioneta. Pensando que iba a llegar allá conmigo. No, que iba a llegar. Claro, todo el camino cerrado. Todo el camino cerrado, redumbes y de todo. No, una cosa horrible, oiga. Horrible. ¿Cuánto duraría en total el fenómeno ese de la tromba? Pues... ¿Eso le calcula usted? Tanto yo lo que duró lloviendo, lloviendo, serían algunas dos horas. Dos horas. Como dos horas, porque después fue... Después de que se remojó la tierra, se empezaron a venir los redumbes. Fue después de la lluvia. Después. Pero una cosa fea. ¿Qué supo usted, aparte del daño al camino, obvio, pero de aquí para abajo, qué efectos provocó ese fenómeno? Pues, sobre el arroyo, todo lo que iba remangando, allá hay parcelas de café. Se las llevó. Todo lo que estaba en los planes, todo se acabó. Todo se acabó. Tuberías de agua, de esas de jalco, todo, destrozó todo eso. ¿Y acá en el llano? Hasta vino a dar al puente del llano allá, que también lo destrozó. ¿Lo destrozó? Sí. ¿Y en Santa Cruz, no sabe usted? De ahí sí, ya no me di cuenta. Ya no me di cuenta. O sea que, a final de cuentas, pues fue un evento aparentemente natural, pero que a lo mejor está asociado con alguna actividad allá arriba que desestabilizó, ¿no? Puede ser, puede ser. Después de ese fenómeno, ¿qué autoridades se hicieron cargo de hacer un diagnóstico o ver por qué pudiera haber sido agravada por alguna actividad como desmonte o lo que sea? En la otra tromba de 2002, allá en el Arroyo Puerco, lo que se llevó fue todo el material de las minas viejas que había ahí, se lo llevó y lo sacó por ahí, por la carretera. Entonces, bueno, por lo menos se supo que eso ocurrió. Acá no hubo nada por el estilo, no hubo una autoridad que se hiciera cargo. No, aquí no, nada. Vinieron, sí vinieron de Jalisco para ver qué necesidades teníamos, ¿verdad? Porque quedamos ahí. O sea, para ayudarlos, pero no para explicar. Para ver el fenómeno, qué lo había causado, nada de eso. Nada más vino y se puso al servicio de nosotros, mandó una maquinita para tapar el camino. Nos aventamos dos meses sin agua porque las tuberías todas destrozadas. Reponerlas. Por último, respecto a tecnologías para captar agua de lluvia, para ahora nos platicaba Paul que hay un proyecto ahí nuevo de captación de agua de niebla. ¿Usted cree que podrían tener interés aquí en la comunidad? ¿Que pudieran ser una alternativa para abastecer sus necesidades o cómo ve? Pues, este, hace como dos meses el comisariado nos dio a saber que habían venido personas para hacer un algo así similar a eso, ¿no? Este, para captar agua de sereno, de... ¿Como de la niebla? Sí, de la niebla. Cosa que veían tres partes en donde se hicieran. Pero pues ya ve, entre mucha gente a veces no se puede poner de acuerdo. Y ya lo decían, no, pues con la señora fulana en su parcela, que ahí les gustaron. En la parcela del comisariado, pues que también. La otra, ahí en la cruz. No, pues, ¿qué dijo la señora? Pues yo, si lo hacen ahí, yo no los voy a dejar meter a mi potrero, dice. A mi parcela, porque, pues, por sí, tengo averías, dice. Y ya si van ahí, dice, a agarrar agua o equis cosas, pues, no, 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 dice yo, no. Bueno, entonces ya por ahí opinaban algunos, bueno, ¿y por qué mejor no se hace en la cruz? Cosa que hace ya como dos meses de eso. Y hasta, inclusive ayer me decía mi hermano, oye, ¿qué pasó con el proyecto ese del agua de niebla? Dice, pues, pues, no, ya no dicen nada, le digo, yo creo que fue cuento nomás, le digo. Pero si se hiciera, pues, digo, ver, ¿ah? ¿Cómo trabaja? Si da resultados, ¿por qué no? Paúl nos dijo que ya lo están instalando allá con él, ¿sí? Entonces, este, pues, no estaría mal que retomaran el asunto y puede ser de algo interesante para ustedes, ¿no? Y es lo que yo le decía al comisariado, mira, le digo, ¿por qué no se hace ahí en la cruz? Porque es pasadero. Ahí toda la gente lo va a ver. Y si da resultado, pues, cada quien hacemos uno en la parcela, digo, ¿por qué no? Para, de algo nos puede servir. Claro, este, simplemente para una emergencia, para tomar agua, para, este, cualquier cosa, ¿no? Pues, yo le agradezco mucho, don Viviano, que nos haya permitido, que nos haya compartido sus opiniones. Y le comento que, pues, vamos a estar trabajando con esto de la cuenca. Probablemente regresemos aquí para pedirle su apoyo, para que nos ayude a ver lugares y platicar quizá con más gente. Y platicar más sobre la cuenca, porque, al final de cuentas, es un tema extenso y complejo, ¿no? Y, pues, muchas gracias. Aquí estamos para servirles, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!